En las primeras décadas del siglo XIX, la recién República Mexicana padeció lo que sería la primera pandemia de cólera morbo de su historia, misma que tuvo gran impacto mundial y por supuesto local. Pero efectivamente, un 9 de noviembre de 1833, Tuxtla Gutiérrez se vio azotada prácticamente por el cólera morbo. El cólera morbo es virulento, hasta la gente le llamaba los apestados, la peste, y causó mucha muerte en la población, que era una población pequeña, si estamos hablando de 1833, podemos tal vez imaginarnos que teníamos unos 6 mil habitantes tal vez. Fue precisamente la falta de información y el poco avance de la medicina que generó incertidumbre entre la población chiapaneca, que en su mayoría eran mestizos y soques. Para esa época había unos tres médicos tal vez, y la mayor parte eran curanderos o grupos, que la gente los buscaba porque supuestamente les curaba más y eran personas humildes, pues, ¿no? Tenían esa creencia todavía de sus ancestros y llegando con otras personas se iban a curar con algún brebaje. En vista de aquella amenazante circunstancia, el entonces gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez dispuso una serie de prevenciones con el fin de enfrentar la epidemia. Pero en aquella época la mortandad fue mucha, ¿no? Y luego se repitió al siguiente año, y después también, bueno, vino otra epidemia que fue la viruela negra, y luego en 1917 la influencia española, o sea, son tipos de pandemias que hemos pasado muy difíciles. Tal y como se muestran en las imágenes que la Biblioteca Particular Sánchez Jiménez nos comparte, el 28 de septiembre de 1833 se ordenó la creación de juntas de sanidad en todos los pueblos del Estado, las cuales debían quedar integradas por los miembros de los ayuntamientos, el párroco del lugar y algunos vecinos. Bueno, y hubo en Tuxla ya por 1833 precisamente una junta de sanidad, que esa junta de sanidad le decía a los conciudadanos tuxlecos cómo debían prepararse para tratar de evitar que entrara el cólera morbus a tu casa. Entonces tenían que tener bien limpio y haciada la casa, encalarla incluso, bien ventilada, y te decía la manera de cómo poder curarla, pues, aunque no había una propia, propiamente una cura para eso. En los casos de fallecimiento por cólera, se enterraban los cuerpos en cementerios ubicados en las afueras de los poblados, en el caso de Tuxla Gutiérrez, hasta lo que hoy conocemos como el barrio de Santa Cruz. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias!